Pensativa, reflexiva, triste, asustada. Para mí es la mujer más bella de la que existe y siempre... Se ríe y la gente lo sube a redes sociales y me parece que no estamos siendo conscientes. A mí no me da risa, a mí no me hace gracia. Desde el momento en el que se dio a conocer su relación sentimental, Cristian Nodal y Belinda han estado en el ojo del huracán. El pasado 13 de febrero a través de redes sociales, el cantante de Regional Mexicano anunció que su relación y compromiso con Beli habían llegado a su fin. Pero desde que terminaron, el sonorense ha estado en muchísimas noticias, pues desde que anunció su soltería lo hemos visto con múltiples mujeres. Pero ahora sí parece que Cristian Nodal encontró a la indicada. Julieta Emilia Cazuchelli, mejor conocida solo como Cazú, ha estado muy cerquita de Cristian Nodal en las últimas semanas y a pesar de que ninguno de los dos ha confirmado abiertamente un romance, ya fueron captados besándose. Por todo el internet han empezado a circular estos videos de Cristian Nodal, junto con Cazú, antes de que el cantante suba al escenario a presentarse en un concierto. En este material audiovisual podemos ver como Cristian Nodal agarra cariñosamente el rostro de Cazú y le da un beso. Después ella se regresa y le da otro. Ni Cristian ni Cazú han dicho, ¿saben qué? Si somos novios, no somos novios, somos más que amigos, somos pareja, nada. Pero con esos tiernos besos que ya se están dando, podemos decir que ahí hay algo más que una amistad nada más. Lo cierto es que desde que Cazú llegó a la vida de Cristian Nodal, él se ha visto más tranquilo. Recordemos que después de su ruptura con Belinda, el cantante de Adiós Amor, sí estuvo envuelto en demasiados escándalos. Después de su mediático contratiempo con el cantante J Balvin, ahora hemos visto que Cristian está más tranquilo, más relajado. Parece que esta Argentina llegó a su vida no solo para darle tranquilidad, sino también para darle gran felicidad. Belinda, por su parte, después de todos estos rumores y videos que han surgido entre Cristian Nodal y Cazú, también reapareció en redes sociales, generando un nuevo escándalo. En las últimas horas, la intérprete de Zapito. Parece que envió tremendo indirecta a Cristian y a Cazú. En la grabación de Belinda podemos ver a la guapa cantante y actriz cantar un nuevo fragmento de su tema, llamado Las 12. En este Belinda canta un fragmento que dice, Yo quisiera verte, convencerte de que vuelvas otra vez a quererme, bailando como tú y yo, si nadie puede hacerlo como tú y yo, y nadie como tú me conoce. Esta canción cuenta la historia de una persona, a la que extrañan después de haber terminado una relación sentimental. Y aunque muchos digan, bueno, pero la relación, o lo que tengan Cristian y Cazú, es algo muy nuevo. Es importante mencionar que durante todos estos meses, hemos visto al cantante de Regional Mexicano, con muchas mujeres diferentes. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.